Un gusto de estar con la gente del campo, con la gente del tango. Ramiro en cualquier momento cae, pero siempre también... Bueno, es el encuentro que hacemos todos los años. A veces andamos en combi, pero hoy estamos bajo techo, ¿no? Y un gusto tenerlos a todos por acá. Seguimos con esta historia de mantener en vigencia la idea de los museos que tanto están ayudando en todo el mundo a crecer culturalmente, a uno ver la vida desde un pasado y con una proyección a un futuro, que es un poco el objetivo nuestro, estar haciendo docencia, contar historias, hablar con la gente, cuerpo a cuerpo, que tenemos que volver esos hábitos. Y bueno, los museos están en esa corriente. Así que un poco este pichón, el pichón, el sagaz, consiguió, se puso a trabajar. Charlamos un día y el otro día ya estaba trabajando y se puso a juntar propagandas de distintas partes del mundo por el día de hoy. Quiere decir que todo lo que vamos a ver ahora, un videíto de hoy, 18 minutos, pichón, ¿no? 18 minutos, son todas las propagandas para el día de hoy. Arte se une al Día Internacional de los Museos. Descubre su papel y vital importancia en la sociedad al tiempo que disfrutas de diversas exposiciones y actividades con toda tu familia. Te esperamos el 18 de mayo en sus diversos espacios museísticos. Entrada libre.